...casi prefiero hablar de la Belén Esteban que del baile del gorila. ¿Y qué le pasa ahora a la Esteban? A la Belén Esteban le pasa que se ha cumplido uno de los sueños de su vida, tía. ¿Ah, sí? Muy fuerte. Ya venden dos chándalos por el precio de uno en los chinos de su barrio. Mejor. Mejor para ella, claro. Resulta que ayer declaró ante el juez María José Campanario su archienemiga por lo de la operación Carlos. Y en medio de la vista le pudo la presión y se echó a llorar. No. Muy fuerte. Bueno, 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 qué fuerte. Las imágenes han dado la vuelta al mundo. Bueno, mundo no. Andalucía y aparte del resto de la península. María José Campanario ha reconocido haber pagado 9.000 euros al presunto cabecilla de la trama de pensiones fraudulentas a Carlos Carretero. Me he sentido humillada, me he sentido juzgada, condenada. No por un tribunal, pero todo el mundo sabe. Creo que el señor fiscal lo sabrá. Y todo el mundo aquí presente, los cinco años más duros de mi vida. El peor día de mi vida fue el día de la detención de mi madre. Y sobre todo verla ahí sentada. Lo que yo he pasado no se lo deseo a nadie. Bueno, mira, a ver. Corazón en un puño, tía. Tengo el corazón en un puño. María José, Cari, tú no te preocupes. Cari, Cari. Cari, sí, lo pone ahí. Tú no te preocupes. Que esa situación en la que tú has estado la hemos vivido todos. ¿Qué dices? ¿En qué situación hemos estado todos? Pues la de declarar ante un juez. Hombre, todos, 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 a mí, por ejemplo, no me ha llamado nunca un juez para declarar. Por ponerte un ejemplo, al azar. No, pues a mí un montón de veces. Mira, a mí me han acusado de todo. De mangar pilas en el Simago, de matar a Kennedy, de defraudar a Hacienda, de incendiar el Windsor, de todo. Y ya ves, qué necesidad he tenido yo nunca de mangar unas pilas. Ninguna. Sí, y más en el Simago. Si ya las mangas aquí, ¿para qué vas a ir al Simago a robarlas? Claro, es que es así. Pues eso, María José, que no le des más importancia. Porque esto es una chorrada. Sí, sí, una chorrada, pero a Belén Esteban le ha dado la vida, tía. Ayer en Sálvame se puso a dar palmas con las orejas. ¿Ahora es consorcionista o qué? ¿Es consorcionista? Que tiene un consorcio, es consorcionista. Ya me volvéis loca con, no sé, sacra tronista. Sí, cuando yo digo que eso se parece cada día más a un circo, si solo le falta la mujer barbuda. Bueno, mira, calla, que tiene una Jorge Javier, es verdad que se me ha olvidado. ¡Hala, qué mala! Bueno, el caso es que yo he estado repasando con detrimiento el bruto de las imágenes del juicio a María José Campanario y he encontrado la verdadera razón, me pongo muy intenso, parezco Jesús Hermida. He encontrado, por favor, chispe a mi cámara, la verdadera razón por la que se echó María José a llorar. ¿Se estaba haciendo pis y no la dejaban abandonar la sala para ir al baño? No, yo creo que es que la taquígrafa le recordaba muchísimo a alguien. Señora Campanario, ¿promete decir la verdad y solo la verdad? Sí, señoría. Bien, ¿es cierto que quería usted conseguir a su madre, una pensión a través de la revisión de su minusvalía? Pero nunca de manera fraudulenta, se lo juro su señoría. Pues para mí que es culpable. Pero bueno, si usted es la... Sí, soy la Esteban, la taquígrafa oficial del juicio contra la capa, señorita. Uy, a ver, señora, para empezar, es señoría, no señorita. Y para continuar, no tiene usted la venia. Es que la de la venia en el cuello es la patiño, ¿me entiendes, señorina? Y yo hablo cuando me sale del mismo toto, como en el Sálvame. Bueno, por favor, haga el favor de centrarse lo suyo, que es darle a la máquina. Y yo me centro en lo mío, si me permite, tengo que proceder. No, lo que tiene que hacer es preguntar, pero a pillar, que es que se vea la lengua, que es culpable. Vamos, mírele a la cara, que atanga la seguridad social o lo que sea. No, 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 en ningún momento. Sí, hombre, y esta nariz es natural, no te jiba, pero condénela. Y ahora se pone a llorar. Pero no le haga caso, señor Itinga, son lágrimas de cocodrilo, ¿eh? Por favor, cállese, ¿eh? La voy a acusar de desacato. Y usted, tranquilícese, continúe, señora campanario. Sí, ya lo sé, ya comprendo que para usted es difícil encontrarse con esta mujer en un juicio. Y sobre todo verla ahí sentada. Hombre, si te parece, me iba a perder yo esto. ¡Ja! Al trullo, que es una choriza, ¿eh? Y encima me ha robado a Jesús. Nunca son más. Pero bueno, esta tía miente más que un político. Por favor, es la última vez que se lo digo. La acuso de desacato, ¿eh? No, si ahora voy a acabar en el trullo yo, vamos. Ni que fuera yo Bin Laden. ¿Pero qué me está diciendo de Bin Laden? De Bin Laden, a Tomás Ponsaco. Seguridad, por favor, expulsen a esta señora de tribunal. Llémensela, llémensela. No, si ya me voy yo solita, ¿eh? Pero porque yo quiero. Hoy que me había puesto mi mejor chándal. Esto voy al Sálvame y se lo cuento al Jorge Javier, que era como se va a poner de contexto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!